Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me deja La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No te arrepientas No te arrepientas ¿Quién me lo mandaría a mí Con dos barajas jugar? En el fuego del albur Le fue el dos Y vino el tres Mi suerte Será la mala O el mundo Andará al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Contentos con otras caras Y enojados para mí Y enojados para mí Si porque me ves solito Piensas que no sé de amor Yo soy como el Luis Sachito Creciendo y echando flor Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Hay les de cuelga y herido Que lo acaben de matar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Están como ella El suerte El suerte El suerte El suerte El suerte Se cortó La pausa El suerte Enero El suerte Enero El suerte El vino y la parranda, me tienen por el suelo Lo doy por experiencia, pero me importa un cuerno Si como es porque quiero, pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero, y busco a una mujer Al fin que a mí me gusta, darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis, arrímese mi chata Arrímese mi chata, y dígame que sí Olvide lo pasado, que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas, también quiero a las güeras A ver si al fin me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la güera, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Me gustan las morenas, también quiero a las güeras A ver si al fin me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la güera, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada, para mí lo mismo da No más que cien solitas, y es toda la verdad Estrellita del norte al oriente Recorrido una luminera, son tus ojos que alumbran mi frente Son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor No deseo las prendas, ni arete No apetezco la plata, ni el oro Te amaré como rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya no llores, tu llanto me mata Deja ya, deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva Como hojas que el viento arrebata Ay de mí ya no sabes ingrata Lo que sufro y padezco por ti Lo que sufro y padezco por ti Gracias.